La vida es muy corta, pues quiero decir que porque en cualquier momento podría haberse ido como así. Yo quiero hablar sobre un momento en mi vida cuando me viaje afuera de Estados Unidos. Esta historia es sobre de un tiempo. Esta historia tiene lugar en el cielo. Como puedes ver, estoy súper emocionado. Era mi primera vez afuera de Estados Unidos. Una aventura y una experiencia fue esperando de mí. Pero poco sabía yo. Esta vieja podría haber sido el último. Preparándose para aterrizar, por favor, aprochen sus cinturones. El tiempo acá es aproximadamente a las 3 de la tarde. Y gracias de nuevo por viajando con United Airlines. Ay, Dios mío, finalmente estamos a llegar. Babe, you got to put your seatbelt on. We're about to land. Ay, yo sé. Pero mira, bienvenidos a Panamá. Hola, bienvenidos a mi gente. Hoy es un día muy especial porque mi novia y yo viajamos a la muy hermosa Panamá. So, we are meeting the bride's family. They are picking us up. They should be here any minute. So, you ready to put your Spanish to the test, babe? I'm definitely going to try my best. KB, you know how to speak Spanish. Um, I know a little bit, but I'm nowhere close to fluent. Girl, don't let him lie to you. I hear him talk with other people all the time. And he sound pretty fluent to me. Nope, I got a long way to go. Hey, look, that must be them. How you know? Well, look at the sign. It says, La Bola. We're here for a wedding, right? Hello, are you the bride's family? Uh, um, yes. Um, come with, with me. Entonces, estamos llegados en su vehículo y era un poco incomodo, pero de todos modos. La primera cosa, me di cuenta, fue este país tiene muchísima de gente. Muchísima. Y me refiero a mucha gente. La parada de bus, lleno de gente. Y en el bus, lleno de gente. Bus no pudo parar en la parada porque ya está lleno. Nunca he visto eso en mi vida. Y el tráfico, de más, he visto en mi vida también. En un día normal, este viajar hubiera durado dos horas, pero este lo tomo cinco. En el camino, esas personas no hablan inglés ni todo. Y, al principio, el camino fue silencio. Pero luego, me oí. Eh, mañana me voy a hacer algo especial para ti por su cumpleaños, mi amor. Ah, qué romántico tú eres. Y luego, me dice. Oye, mañana, mañana es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Oh, ¿tú hablas español? Pues, me defiende bastante bien y puedo comunicar con otros. Y, después de eso, esta persona es mi amarón. Hablamos todo el camino sobre el toro. Y, este de Canal de Panamá. La puente está arriba cuando un barco pasar. Qué bueno. Esta construcción es para un tren. Por la gente acá en el futuro. Estoy muy alegre por eso porque necesitamos otras maneras que viajar en este país. Wow. Este es muy chido. Y, después, hablando con ellos, finalmente llegamos al hotel. Mira, cuando tú regreses, voy a cocinar pescado y arroz para ti. Somos familia, de verdad. Ay, claro que sí. Gracias por todo de eso. Oh, no problema. Por favor, visitarnos otra vez. Ah, por supuesto. Aquí tienes. Oh, no, no, no. No puedo tomar eso. Fue un placer. Por favor, me sentiría más si no lo tomes. Este camino fue muy largo y es el menos pude hacer, por favor. Pues, insist. Oh, gracias, guapo. Un abrazo, por favor. Hasta luego. ¿Qué decían? Oh, eso? No, 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 no. 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 Este lugar fue increíble. Lo fue al lado del mar y todas las personas están acá a hablar español. Era como un mundo nuevo. Nunca he visto nada igual. Era como un paraíso. Me, por supuesto, mi parte favorito, todos los traigos fue gratis, toda la comida yo puedo comer, me enseñé bebidas gratis, me bebí y me bailé toda la noche, y luego. ¡Papá! Hey, mele, 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 mele. ¡Babe! Mele, 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 mele. Wake up. Ok, eso es bien. Entonces, fuimos a la playa. La playa fue hermosa. Y yo vi este grandísimo barco de tamaño casi como de Titanic. Ok, me mentí. Era un poco pequeño, pero eso es mi punto. De todos modos. Subimos al barco y zarpamos. Baby, get one for the grand. Y nos detuvimos debajo del barco y en la mar. Hola. ¿Quién dijo eso? Fue yo. ¿Una tortuga que habla? ¡Qué lindo! ¡Qué onda! Todo es bien. ¿Dónde eres? Soy de Estados Unidos. Estoy acá para una boda. ¡Oh! ¡Qué dulce! Me encantan las bodas. Quiero cansar un día. Yo también. ¿Dónde aprendiste español? Debería preguntarte cómo aprendiste a hablar. ¡Oh no! Necesitas salir de acá ahora mismo. ¿Por qué? Me voy. ¡Adiós! ¿Cómo fue eso? Así que, levanto la vista y veo la cosa más aterradora. ¡Esto es el momento en la imagen! Regresa ahora. ¡Esto es un día! ¡Esto es un día! ¡Esto es un día! ¿Ves? ¿Qué piensas sobre la historia de mío? En la comentario abajo, por favor, dígame pienses que he visto. ¿Eh? ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? Y si tienen la siguiente semana que encontrar lo que pasó conmigo en este viajar, una vez más quiero agradecerles de todos ustedes por verme y escucharme cada semana. Estoy muy agradecido por eso. Y quiero agradecer Jorge Jiménez por corrigirme en los videos pasados. Y gracias, gracias, gracias por eso. Y para ustedes, si yo comete un error, por favor, corrigirme en abajo de los comentarios porque yo quiero aprender, quiero mejorar mi español y todo el día estudiar, estudiar, estudiar por mejor. Espanol, por supuesto. Sí, pues, si te gusta, dame un gusto, por favor. Y tune in to next week's episode de Running On Waves. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.